En el Centro Comercial Monterrey se desarrolla el Encuentro Departamental de Gamers 2018 en su Buena Versión, en donde jóvenes hurraeños viven grandes experiencias a través de los diferentes videojuegos. Dentro de la convocatoria se hicieron inscripciones, donde se inscribieron 13 jóvenes y donde el municipio hace articulación con las instituciones educativas, donde nos dicen que por el rendimiento académico y disciplinario podían ir cierta cantidad de jóvenes. Los jóvenes de Hurrao se enfrentaron con la oportunidad de elegir entre nueve videojuegos. Yo estoy en la categoría de acción, que en el juego de Gear of War, pues al principio demasiado nervios porque juega uno contra personas que uno no sabe qué nivel tiene, cómo juegan, su modalidad de juego, no se sabe si ya conocían a las otras personas o no. Los participantes se enfrentan a un nuevo reto. Sin duda, Gamers, su mayor experiencia. He practicado bastante, he conocido personas buenas que me han dado sugerencias, he aprendido a perder, he aprendido a ganar. Talento y habilidad. Ellos nos cuentan por qué se animaron a participar. Vine porque quería compartir la experiencia de los videojuegos, que es algo que se me da muy bien y me gusta mucho practicar, también para ser amigos y como para disfrutar la experiencia. Y pues me ha gustado mucho, he ganado varias partidas, también he perdido. Estar aquí les permitió sin duda adentrarse a lo más profundo de los videojuegos. Me parece muy bacano y lo mejor que me ha parecido es poder competir en todos los juegos. Desde aquí uno conoce amigos y uno se va ayudando para que vayan completando el torneo y así. Estos chicos dejaron el nombre del municipio en alto. Además, pisaron fuerte. Tan fuerte como los locuts del videojuego The Gears of War. Desde Medellín, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias A.O. por Televisión.